Entonces, no sé. Y bueno, yo lo único que quiero recalcar también ya para terminar la conferencia de prensa, si ustedes saben que yo en general soy una defensora de los derechos de la mujer y en general de los derechos, y lo que hoy sucedió dentro de la cancha creo que es inadmisible. Pocas veces salgo a hablar yo de alguna situación que haya sucedido en la cancha, y menos de un compañero. Y hoy mi compañero de cancha, mi compañero entrenador, cometió por ahí unas faltas. Siempre voy a defender y voy a ser una defensora de mis jugadoras, y espero que la disciplinaria tome cartas en el asunto sobre lo que él dijo a mis jugadoras. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso, el entrenador del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente, no voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie, ni se le insulte a nadie, bajo ninguna regla, ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, quería yo que lo supieran. Difícilmente hago estas declaraciones, pero creo que no puedo dejarlo pasar. Entonces, es que bueno, lo dejo en la mesa y muchas gracias.